Yo lo que hago, los textos los hago yo. Yo no soy copywriter, pero tampoco me considero malo en cuanto a que yo conozco bien mi marca y escribo lo que creo que la gente le va a enganchar más o menos. Pero sí que poco a poco vas aprendiendo cosas. Esto de los corchetes lo hago en el grupo, lo suelo hacer un poco como si fuese el asunto del mail, en plan de voy a hablar de esto. En este caso, la pregunta clave, lo de utilizar emojis rojos está demostrado que llama la atención. Yo de hecho casi ni me pico en qué son, sino en qué color tienen. Los emojis que sirve pongo rojo para llamar la atención, para marcar cosas negativas y para las positivas el verde, evidentemente. Esto es algo que todos sabemos. Entonces, lo primero que se hace en este caso es la pregunta clave. Estamos buscando, o sea, lo que voy a hacer es lanzarte la pregunta o intento despertar esa curiosidad por qué pregunta va a hacer que se considera pregunta clave. Y lo siguiente que hago es tocar esos puntos de dolor que se basan en lo que hicimos ayer. Lo que hicimos ayer es un ejercicio que vale para mucho, tanto para los textos, los guiones, textos de los copies, de los pages, de las páginas de venta, vale para todo. Porque al fin y al cabo es conocer a quién nos dirigimos. Entonces, una vez hecho eso, planteo una reflexión y lanzo la pregunta. Y después intento vender la transformación, en plan de conseguir vídeos que generen más visibilidad, vídeos que tal, bajando un poco corta. ¿De acuerdo? Y luego, fijaros en la estructura. Toco los dolores para que la gente que realmente se ve identificada siga leyendo. Es lo de la pregunta que decimos ayer. ¿Te pasa esto? Sí. Vale, vas a seguir leyendo. Entonces, hago una promesa. O, ¿te gustaría conseguir esto, esto, esto y esto otro? Y lo siguiente, cuando yo te digo, por ejemplo, ¿te gustaría pilotar un caza? ¿Vale? Tú puedes decir sí. Y lo siguiente que piensas, ¿qué es? Todo lo que te va a costar pilotar un caza. O sea, tú sabes, hay cosas que tengo que hacer para... Pues esas barreras es lo primero que pensamos cuando nos están pidiendo que hagamos algo, digamos que nos pida el premio, ya sea una compra o una suscripción, etc, etc. Entonces, en este caso, te digo, oye, pues vamos a hacer vídeos que generen más visibilidad, más engagement y más ventas. Y entonces la gente empieza, ya, pero es que a mí, a mí, tal, tal, tal. Entonces empiezo sin tener que invertir una fortuna en equipo, sin ser un experto, sin tener que aparecer en cámara, ¿vale? Entonces la gente, es como las fichas del cine, es que vas tumbándolas y la gente va diciendo, ah, pues si no tengo que salir en cámara, si no tengo que invertir una fortuna y si no falta ser un experto, pues a lo mejor sí que me interesa. Y ya los tienes, los tienes convertidos, ¿vale? Nada, y al final es, pues dime en esta publicación, tal, 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 y de nuevo lanzar la pregunta para buscar la conversación. La objeción también decides ponerle un emoji rojo o sin tener que invertir... Sí, sí, ese. Juegas con eso, ¿no? Sí, a ver, esto no es una ciencia exacta. Yo lo hago como a mí me gusta, a ver cómo queda, estética verde, más o menos, aunque los emojis son horrorosos, pero funcionan. Entonces sí que lo pongo en plan de olvidarte de... O sea, a veces no es negativo, pero sí que es... No hay que pensar en esto, no hay que pensar en esto, no hay que pensar en lo otro. ¿Vale? O sea, no tiene sentido. No hay que pensar en esto. No hay que pensar en esa cámara... Gracias.